La figura emblemática de Ortega y un gran recibimiento, Giovanni Moreno. El colombiano, el enganche a la mela, como enganche Ortega y arriba Pavón. La dejó en cancha Cajáis. Moreno, en pecho sí, oba Toranzo. Alza la mano para pedirla Moreno a buscar espaldas de Ferrari. Y bandera arriba. Fuera de juego, lo manda de Moreno. El miércoles no participó de la práctica por una gastroenterocolitis. El consejo fue no hacer fútbol porque obviamente estaba más débil. Sigue Moreno, sigue Moreno, ahí está Bieler, va Moreno. Cáceres, ahí está, ahí lo tenés, va Moreno. Auche, Moreno, la pisa allí, oba, lo tendía la mela, llegaba abajo. Martínez y compañía, cinco en la barrera, va Moreno, Moreno, Barrera. Sigue por este lado Moreno, se recibe Moreno, otra vez para Toranzo. Firme abajo, Maidana, Moreno. La pisa, la tiene Giovanni. Ahí está Moreno, está habilitadísimo el taca. Perfectamente habilitado. La puede parar, avanza y le pega muy mal. Bien Moreno, la cubre otra vez la mela. Otra vez córner, faltan ataques de la mela. Vamos a ver de nuevo, si lo saca. Cáceres, ahí está Giovanni Moreno, pisa el 10. Sigue Moreno, pegó en Pavone la pelota. Se mete Bieler, va el bochazo para Moreno, ganó Moreno. Una preocupación para Juan Pablo Carrizo, de este colombiano que muestra esos rasgos técnicos. Se aproxima Bayón, gana el de Perú, perdió con Moreno, perdió con Moreno, va Auche. Seguimos sin goles, estamos llegando a la mitad de la primera parte. Moreno, va Moreno, nace el fútbol de Racing con Moreno. Moreno, ahí está frente a la mela, la tiene Moreno, lo marca la mela, sigue Moreno, pisa el 10, pisa Moreno. Entra cancha para avanzar, sigue Cáceres, nuevamente Moreno, sigue siendo de Racing. A ver, va la mela, sacó Martínez, aquí está Moreno. Toranzo, la busca. Largo envío de Toranzo, allá va Moreno. Acomodó muy bien el cuerpo Moreno, ahí está Moreno, gol. Gol. Néstor colombiano, qué jugada. Rápido de fines, saca y de zurda, poniendo un gol de calidad para Racing. Va Ortega, marca el Rafaelino, ganó a Beltáneo y otra vez Moreno. Encapa, rostro de preocupación a partir de ahora. El ruso, muchísima tranquilidad. Primer tiempo Giovanni Moreno. Ahí lo tenés, mirá, la bajó Moreno, se mete bien la bandera arriba. Llega Moreno, está arriba la bandera. Fuerte fue el jugador de River. Pavone. Así difícil, llegó Moreno, estaba Beltáneo. No señor. Moreno. Sigue Moreno, sigue Moreno. Ha terminado esta primera parte aquí en el Monumental. El Monumental preocupando a toda la gente de River. En marcha el segundo tiempo, Moreno. Compañeros, Ortega no. Amonestados en el equipo visitante. No hay. Buena para Racing, está lindo, está muy bueno el segundo tiempo. Auche. Cáceres. Moreno, la tiene Moreno. Casi no lo nombran en el segundo tiempo, Moreno. Falta. Por la infracción, amonestado Giovanni Moreno, el segundo en Racing. Era cuatro de la tarde, otro clásico enorme, independiente frente a Boca. Con Araujo, Julio Ricanzo. Nace Racing, acá está Moreno, está habilitado. Ahí está Moreno, qué bien juega. El colombiano sigue Moreno, sigue Moreno. Va Moreno, lo marcó Maidan. Ahora está Ferrari otra vez marcándolo a Fernández. Está pesado además, Mario. Que no llueva. Moreno. Para el equipo de capa. Por allá Moreno. Atención en el fondo de la cancha que la tiene Moreno. Pasa muy bien, sigue frente a Bayón. Baila el colombiano, tiró Cáceres. Moreno, Cáceres. Otra vez con el colombiano de Segovia. Sigue muy bien Moreno. Se viene el payasito. La pelota al sector de Cáceres. Aquí está Moreno. Le pide que venga Auche. Moreno, Toranzos. Toranzos. Moreno. Se abre Cáceres. Lo atendía. Arranca habilitado Moreno. Lo va a encarar a Bayón. Ahí está el de Colombia con el peruano. Sigue, sigue el colombiano. Le dio Moreno. Viene Auche. Se abre y mete este zurdazo. Llega Juan Pablo Carrillo. River no tuvo la potencia. No pudo mantener. Cáceres. Moreno. Toranzos. Por Bieler. Sigue Toranzos. Tiro para Moreno. Va Toranzos. Va Toranzos. Toranzos. La cancha. Moreno. Tiro para Luguerzio. No pudo filtrarse. Entre Maidana y Bayón. Sigue solo contra el resto. Llegó Moreno. Se va sumando Toranzos. Termina ganando este lateral. Carrar y marca esa Copa. Pie firme. Llegando otra vez a Copa. Toranzos. Uno de los mejores jugadores del partido. Su talento, su golazo, su aporte. Ahí se va aplaudido por la gente de Racing. Marcelo de espera. Música. 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 Música.